Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización presuntamente dedicada al narcotráfico a mediana escala y a la fabricación de drones y semisumergibles capaces de cruzar el estrecho con una carga de hasta 200 kilos de estupefacientes a bordo. Se ha detenido a ocho personas, de las que seis han ingresado en prisión. Según ha explicado la Policía Nacional, construían de manera artesanal estos vehículos, además de realizar dobles fondos o caletear otros medios de transporte para ocultar estupefacientes, teniendo por clientes a todo tipo de organizaciones criminales y realizando su actividad desde diferentes naves industriales de Castelar. Se trata de la primera ocasión en la que se han intervenido este tipo de vehículos que operan bajo el agua sin tripulación a bordo, denominados vehículos submarinos no tripulados, conocido como drones submarinos. En concreto tres, dos de ellos en fase de fabricación y uno prácticamente concluido, que debían ser entregados a narcotraficantes franceses para el transporte de importantes cantidades de cocaína.